La Hermandad del Cristo del Perdón ha emitido un comunicado para aclarar la polémica suscitada por la coincidencia del Día de la Cruz con la Feria de Día. En el mismo explica que la Hermandad no sugirió el cambio de ubicación de la celebración, aunque consideran que ambas fiestas no son compatibles y querían que se realizaran en fechas diferentes. Aún así, la Junta Directiva ha decidido mantener los actos de los días 2 y 3 de mayo como se hacen tradicionalmente. Creemos que el Santísimo Cristo del Perdón de la Vera Cruz está por encima de todo y que nuestra ciudad merece verlo pasear por sus calles en las mejores condiciones, ya que los festejos se celebran en su honor. Igualmente, consideramos que nunca se debiera cambiar esta fecha tan significativa y que se respete en los tiempos venideros como fiesta local en honor de la Vera Cruz el día 3 de mayo. Aunque se mantengan los actos, se harán algunas modificaciones. El día 2 a las 6 y media de la tarde se trasladará al Cristo por la calle La Feria a la calle Los Ángeles, ganadora del concurso de cruces de 2013, donde se oficiará una misa y volverá al templo por la calle Morales. Teníamos muchas ganas de sacar el Cristo y llevarlo a ser sábado al mayor sitio del municipio, pero claro, comprendemos que este año va a coincidir con la Feria de Día y en el lugar que está, pues entonces hemos tenido que recortar el recorrido y hacerlo en otra dirección no en la que teníamos pensado. El día 3 se celebrará una eucaristía a las 11 de la mañana y el titular visitará a los enfermos saliendo por la calle Cárcel y el entorno de Santa María recorriendo la zona norte del municipio y de vuelta a San Juan para ser entronado. La procesión saldrá a las 10 de la noche por el itinerario de costumbre. En un principio, ¿verdad?, que se comentó de que iba a salir, que si no iba a salir, que si está... ...pero yo creo que el Cristo del Perdón y de la Vera Cruz debe de estar en las calles de Coín, debe de salir a visitar a sus enfermos. Aunque la polémica se ha levantado de una forma, podríamos decir, no normal, nosotros lo que deseamos y seguimos deseando es que el día 3 sea la fiesta local y que sea en honor al Santísimo Cristo del Perdón. Antes del Día de la Cruz, la Hermandad del Cristo del Perdón también está organizando su salida procesional del miércoles de la Semana Santa, para el que se presentan algunas novedades. Ya hemos comenzado este año vistiéndola por primera vez de brea y vamos a continuar con algunas donaciones que han hecho algunas familias en algunas mejoras para la Virgen y para el Santísimo Cristo. Previamente, la Hermandad celebrará el próximo domingo 6 de abril una jornada de convivencia con los hombres y mujeres de trono en la ermita, para lo cual hace un llamamiento a todos los portadores. Y así tener ese primer contacto con los portadores de trono, tanto de mujeres como hombres. El día 6 a las 2 de la tarde están invitados para comer allí y todo correrá a cargo de la hermandad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!